Hola amigos de youtube bienvenidos a paralogía pues resulta que el jueves pasado el presidente obama advirtió que en 120 días habría una tormenta solar y que habría que prepararse y alertó a las personas de eeuu y del gobierno pidiendo incluso ayuda para que se prepare para esta tormenta solar sin embargo déjenme decirles mis amigos de youtube que esto de la tormenta solar es totalmente falso porque la actividad solar está más baja que nunca las manchas solares están más baja que nunca y casi no hay por lo que en realidad no va a haber tormenta solar ya se sabe ya se sabe que esto es un fraude lo que pasa es que están ocultando algo mucho más grave sabemos que la relación entre rusia y eeuu es muy tensa y va de mal en peor y de hecho ellos ya están de acuerdo tanto rusia como eeuu ya están de acuerdo entrar en una guerra a nivel mundial lo que podríamos llamar la tercera guerra mundial después de las elecciones de eeuu entre hillary clinton y donald trump será se vendrá este evento se vendrá esta guerra les informamos que para las personas que siguen creyendo que en realidad ellos son amigos son enemigos a muerte pues déjenme decirles que eso es totalmente falso porque ellos en realidad trabajan para el mismo sistema tanto rusia como eeuu trabajan y sirven para el mismo sistema por lo que en realidad todo es un teatro y un show para que pues para afectar a los terceros quienes son los terceros pues todas las personas que viven en este mundo todos los humanos a final de cuentas este es un plan que ya la élite los illuminati organizaron para reducir a la población así de fácil y así de sencillo no va a haber tormenta solar lo que se está ocultando es la tercera guerra mundial que muy pronto cualquiera de los dos países primero se va a atacar con un misil teledirigido a alguna ciudad de sus respectivos países y esto va a ser lo que va a desatar la tercera guerra mundial así que esto es lo que verdaderamente se está ocultando pero no se preocupen mis amigos de youtube porque la caballería ya viene y déjenme decirles que los maestros los maestros ascendidos han estado esperando este tiempo de actuar desde hace mucho tiempo porque ellos están esperando que se dé este gran conflicto y es que muy pronto alguien muy poderoso es un ser muy poderoso va a ven va a interferir y va a destruir a el gobierno corrupto iluminati que es el que gobierna desde las sombras y bueno saquen sus propias conclusiones de quién es esa persona no es jesucristo no es ese ser porque ese ser no es dios ni mucho menos ya lo ya lo he dicho ya se los he explicado todo todo eso de jesucristo que es dios es un cuento creado por la religión para esclavizar y atontar más a la humanidad tristemente se los tengo que decir así y bueno aquí entra otro tema que ya les he dicho que no hay dios como tal sino que todos somos dioses todos tenemos a nuestro dios totalmente omnipotente y poderoso que está oculto que en algún momento de este tiempo en este universo vamos a sacar a ese dios para que pueda brillar para que pueda dar vida o dar luz pero como todavía somos humanos las personas y tienen su mente tan pequeña tan egoísta tan con poco amor pues déjenme decirles que es imposible que se dé esta evolución de cambio a mortal a divino pero se dará por ahora no es el momento todavía y mientras pasa eso porque cuando nosotros ya seamos dioses cuando ustedes ya sean dioses ya no va a tener obstáculos y ya no va a haber enemigos ni maldad que los detengan pero mientras el tiempo de su liberación viene mientras ustedes se adaptan a ese estado divino que todos ustedes son va a venir alguien para liberarlos por última vez porque en ese momento no pueden no se dan cuenta de lo poderosos que son por eso alguien va a tener que venir para liberarnos y eso alegra alegrense alegrense porque eso va a suceder durante la tercera guerra mundial hay gente que ve esto muy malo pero así como dice el dicho la tercera es la vencida y también en la tercera guerra mundial la tercera es la vencida ¿por qué? porque esta es la última guerra y en esta guerra aunque se usará el armamento más espectacular y más destructivo que existe en este planeta nadie va a morir porque esta guerra durará muy poco lo que si van a ser destruidos y va a ser un poco impactante van a ser ciudades incluso pero nadie va a morir porque plantas nucleares muchísimas cosas que van a ser destruidas pero ni un solo humano más va a morir porque ya el tiempo en la que se masacraban inocentes en el que se asesinaban a personas inocentes ya terminó así que esta es más esta guerra va a sonar así increíble no sabemos cuánto vaya a dudar pero lo que si sé es que va a durar muy poco muy muy poco puede ser que ese mismo día empiece y que termine ese mismo día porque va a venir un ser que va a detener a todas esas personas pero como ya los he dicho no es el clásico Jesucristo ya hemos dicho que ese ser es un extraterrestre y que ustedes han sido engañados por eso por eso por ese cuento que la misma religión católica creó sino que van a venir los maestros dorados o los maestros ascendidos y va a venir un ser un maestro ascendido que va a liberar al mundo muy pronto después de que ese ser básicamente elimine y destruya a todos los ejércitos corruptos y al sistema illuminati va a darle una gran enseñanza a la humanidad en el cual la guiará hacia la nueva era y hacia su nuevo destino porque muy pronto las cosas serán diferentes y ya esta guerra ya está confirmada ya es oficial mis amigos de youtube pero no hay nada que temer como decía una persona un ministro ruso que les decía a los norteamericanos si ustedes quieren evitar la tercera guerra mundial tienen que votar por donald trump y aunque muchas personas incluyendo norteamericanos ya votaron por donald trump no van a permitir que gane aunque él haya ganado legalmente ya ha sido hackeada la máquina de votos entonces la ganadora va a ser Hillary Clinton mediante esta trampa para que ella gane así cuando las personas votan por alguien diferente que no es el que la élite quiere que gane simplemente hackean la máquina de votos y ya está gana Hillary Clinton y con Hillary Clinton la guerra ya está asegurada y ya es segura así que el verdadero enemigo nunca fue donald trump porque donald trump en realidad es un empresario aparte ya se sabe que él ni siquiera pertenece a una sociedad secreta en cambio Hillary Clinton si pertenece a una sociedad secreta y es una sociedad la más poderosa del mundo así que hay que estar alertas para lo que se viene ¿no?